El Pueblo Valenciano Una manifestación, expresión clarísima, de lo que es el pueblo valenciano. Un pueblo cristiano, de raíces cristianas, de profunda devoción a la Santísima Virgen María, a la Mare de Déu del Desamparats. Valencia está siempre unida, plenamente unida, a la Mare de Déu. Su corazón está en ella, que también ella es el corazón de toda la patria valenciana. Por eso, los sentimientos, las actitudes, las expresiones del pueblo valenciano encontrarán su lugar, precisamente, en la plaza de la Virgen, a los pies de Nuestra Señora, rezándole, alabándola, suplicándole, porque en ella tiene todo su amor, toda su esperanza, desagravarla. Quiere, verdaderamente, que el agravio que se ha cometido contra ella, vea que sus hijos no están ahí, todo lo contrario, que sus hijos la quieren de verdad. Y además, simplemente, para proclamar la grandeza de María, que es madre de todos, también madre de los que se burlan de ella, de los que la utilizan para fines que no tienen que ver en absoluto con ella. Es un gesto que era necesario y que además responde a una situación que estamos viviendo donde no hay el respeto ni la libertad religiosa que cabría esperar en un Estado democrático. Por eso, también, instituciones civiles, falleros, falleras, instituciones religiosas, movimiento de apostolado seglar, universidades de la Iglesia, colegios católicos, mañana estarán en la plaza de la Virgen, a los pies de la Virgen. Porque eso es la afirmación también de un pueblo que quiere vivir en democracia y la base de la democracia es el respeto a la libertad religiosa garantizada también por la Constitución Española. El acto de desagravio consistirá, en primer lugar, en el rezo del Santo Rosario. Cada una de las estaciones irá precedida de una munición para situar la respuesta en cada uno de los misterios. Después se rezará la letanía de la Virgen María, propia para este día también, y a continuación pasaremos a celebrar la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral, en desagravio a la Virgen María, en alabanza a Dios por el amor que nos tiene, celebrar el sacramento del amor que nos une a todos y no excluye a nadie. Y también esta celebración de la Eucaristía será por el eterno descanso de las víctimas de Orlando. Más de 50 que han muerto, los muy heridos, las familias, el rechazo de toda violencia contra las personas que sean de cualquier condición y su identidad y también por la paz. Necesitamos en estos momentos la paz, la paz en el mundo, el cese de toda violencia, el cese de toda exclusión. Y eso es lo que significa el sacramento de la Eucaristía, de la caridad, del amor. Donde Dios está, se nos entrega para que nos amemos. Una vez más, desde aquí, llamo a todos los valencianos, a los bons valencianos, como canta el himno de la Mare de Déu. Ella es Mare de los bons valencianos. Todos estamos con la Madre. Todos debemos estar junto a ella en esta tarde para alabarla, engrandecerla, decir que le queremos y pedirle que nos ayude en toda circunstancia, especialmente en la actual que nos ha tocado vivir. A todos los valencianos, invito a venir y a sumarse a esta manifestación. De manera muy especial, a todos los que son, se profesan católicos, se consideran católicos, porque es Madre de todos, Mare de los bons valencianos. Solamente me queda añadir a todos los valencianos que sean consecuentes con la fe que profesan, con la devoción a la Virgen María, que nos dice en las bodas de Caná y nos repite hoy, mañana, pasado, todos los días. Haced lo que Él os diga. Haced lo que Cristo os diga. Porque en Él está toda la esperanza, toda la vida, todo el futuro, el futuro del hombre, inseparable de la familia, el futuro del hombre, inseparable del reconocimiento de la dignidad inviolable de todo ser humano. Bienvenidos a Caná La Virgen María 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 Gracias por ver el video.